Buenas noches, por favor, tu ex que se puede ir sumando. Miren, hoy en la tarde hice una directa, ahora voy a salir otra, voy a salir en otra. La de por la tarde me trajo problemas, no me interesa para nada. A mí de dónde está el colchón de mi hijo, mira. Aquí mira. Mira qué hora hay. Yo quiero que me diga alguien, alguien que tenga humanidad, alguien que tenga el corazón bien puesto en el medio del pecho, si esto es hora para quitarle corriente. Que se calle el que no tenga lengua, que se calle el que le dé la gana de seguir aguantando. Yo no voy a casa de nadie a decirle que hagan lo que yo hago o digan lo que yo digo. Pero estoy hostilada como una perra y no me voy a callar más la boca. No me voy a callar porque no me da la gana. No me voy a callar porque yo soy una madre que ahora mismo tengo un grande discapacitado sentado allá afuera y otro chiquitico acostado encima de mí con un colchón tirado en el medio del pasillo. Miren, está bueno ya de falta de respeto. Y yo sé, porque yo sé que yo no voy a solucionar este problema. Yo lo sé. Pero madre, ustedes no quieren a sus hijos. No los quieren. Chillen, coño, chillen. Chillen. Está bueno ya. Está bueno ya de tantos maltratos. Está bueno ya de que llegue la hora de la comida y no tengamos que cocinar. Está bueno ya que en el pueblo de Briones, Montoto, hace tres meses no viene el aceite. Yo no me voy a callar más. No me voy a callar porque no me da la gana. No me voy a callar. Y pongo mi cara. Porque soy yo y Aymara Noda Sánchez la que está hablando. La madre que ya no aguanta más la falta de respeto. La que tiene que estar con un inocente esta hora. En los brazos con una calor que parece un vapor que no se aguanta. No me voy a callar más la boca. Hoy hice una directa con un infeliz que en un sillón de ruedas que me suplicó que llevara mi teléfono. Y le presté, se lo presté y se lo voy a prestar otra vez el día que le haga falta y quiera hacer una denuncia. No me importa que vuelvan aquí y ahí a buscarme. No me interesa. No me interesa porque les hablo una madre de desesperada. Una madre que ya no aguanta más. Una madre que tiene un discapacitado ahí, mira, dándose piñazo en los brazos. Y lo que más me resign es que los vecinos en vez de apoyar lo que hacen es criticar. Pero yo no estoy hablando por los vecinos. Yo estoy hablando por mí. Por el dolor que estoy sufriendo yo en mi persona. No aguanto más. ¿Por qué yo tengo que quedarme sin corriente? Cuando los grandes, los dueños de este país están gozando de un espli, de un aire central. Yo no gasto corriente. ¿Por qué tengo que quedarme yo sin corriente? Dile a ellos que duerman sin corriente una noche entera como dormimos nosotros. Llevamos cuatro o cinco días ya en esta misma situación. Nos ponen la corriente de ratico. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias de los gastos que hacen otros? Hace tres meses no viene el aceite a Briones Montoto. No me importa. No me importa el que no tenga aceite. Yo no estoy hablando por el pueblo de Briones. Yo estoy hablando por mí. ¿Por qué yo tengo que decirle al marido mío que está en los Estados Unidos cruzando fronteras? Que me manda ochocientos pesos para comprar un litro de aceite, un pano de aceite. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no pueden mandar el aceite? ¿Por qué no pueden mandar azúcar? ¿Por qué no pueden mandar el arroz? Pueblo de Briones, cubano, decen a respetar, decen a respetar. Yo no estoy diciendo que salgan a las calles. Yo no voy a mandar a nadie a salir a las calles. Yo se los estoy diciendo para que nadie más venga diciéndome, criticándome, que si yo estoy loca. Que si haciendo videos en las redes sociales. Bueno, señor, esta es la única forma que yo tengo de desahogar este dolor que tengo por dentro. Porque ahora mismo me teco. Ahora mismo yo tengo un inocente arriba de mí, muerta de la calor y con un pedazo de cartón a mi lado. Yo no quiero vivir más esa vida. No quiero vivir más esa vida. El que quiera vivirla que la vida. El que tenga miedo que se compre un perro. Yo no aguanto más. No aguanto más. Y cada vez que te pase algo lo voy a decir. Y lo voy a gritar. Y aunque sé que no voy a resolver el problema, por lo menos me va a quedar la conciencia de que tuve el valor de salir y decirlo. No aguanto más. No aguanto más. Y no aguanto más. No me importa cuántos problemas esto me vaya a traer. Ya está bueno ya. Tú ves a la gente ahí se va la corriente y todo el mundo se queda callado. Yo no puedo quedarme sin... No puedo seguirme quedando callada. ¿Por qué yo tengo que pagar en la corriente que gastan ellos? Lo que gastan la gente, que gastan los demás. Yo no gasto corriente. Yo vivo en una comunidad pobre, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué tengo que pagar yo las consecuencias de los gastos de energía, de no sé cuánto y no sé cuánto? ¿Por qué yo? Oigan, ustedes que son los de arriba, tienen una inconsciencia. Cuando estén con las paticas abiertas, echándose aire de espli, piensen que los cubanos los comen mierda, que los aguantan ustedes. Estamos aquí. Estamos aquí, mira, en la calor. Y se los voy a decir y que quede bien claro. La directa de por la tarde ya me trajo problema. No me importa. No me interesa. Hasta los perros chillan ya. A esa hora la mía es de esa ahí. Y voy a decir algo. Yo no soy de mí, no me voy a estar extendiendo. Voy a salir a ser directa. Voy a salir a ser directa. Porque esto es lo único que me va a aliviar a mí el alma. No me importan los problemas que me vayan a traer. A ti, vecino mío, mañana, pasado, mañana, no sé, cuando les dé la gana a ustedes, y ustedes me vayan a ver. De Ova, de Pina del Río, donde les dé la gana. No me critiquen. Que ustedes pasan más hambre que yo. Si ustedes quieren aguantar, aguanten. Yo no les digo a nadie que vengan y me hagan la pala aquí haciendo una directa. Pero yo sí la voy a hacer. Porque este dolor lo tengo yo. Y yo no sé a qué hora van a poner la corriente. Y esto es un asco. Ya lo que da esto. Yo no aguanto más. Yo y Aymara Noda Sánchez, desde la oración de Briones Montoto, no aguanto más. Y lo siento, al que no le guste. Porque aquí, donde yo vivo, muchos me critican y dicen que yo lo que hablo es mierda. Muchos que se paran por ahí y me dicen, regálame una latica de arroz. O no tienes nada que darme. Esas personas son las mismas que me critican. Pero yo, se me acabó el miedo. No que yo tenga miedo, porque yo no siento mucho miedo. Pero yo, esta que está aquí. Y Aymara Noda Sánchez, a partir de hoy. Cada vez que me siento incómoda, yo voy a salir haciendo una directa. Y aunque yo sé que no voy a resolver el problema. Vuelvo y digo, por lo menos me va a quedar la conciencia. De que lo dije. Lo voy a decir. Y no me importa cuánto problema me va a traer esto. A partir de hoy, yo y Aymara Noda Sánchez voy a salir a las redes. Cada vez que yo tengo un problema y lo voy a denunciar. Antes no lo hacía por temor a mis hijos. Pero por respeto a mis hijos mismos, es que hoy por hoy, yo voy a empezar a ser directa. Muchas gracias por todas esas personas que están ahí oyéndome. Y gracias, bendiciones.